Salir a la calle Buscando un detalle para en este día que es tan importante poderte decir Que Dios te bendiga, que te quiero mucho y que los cumplas feliz Había muchos libros, tenían poesías y muchas palabras calladas y frías No tenían mi voz, había rosas rojas pero no tenía El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba y por nada me decidí Y con las manos vacías ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma con tan solo dos palabras Te amo, te amo, te invito a escribir en él En él Y este pobre corazón que también pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños y por siempre y para ti Acéptame a mí Como un humilde regalo Había muchos libros, tenían poesías Y muchas palabras calladas y frías no tenían mi voz Había rosas rojas, había rosas rojas pero no tenían El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba y buscaba y por nada me decidí Y con las manos vacías ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma con tan solo dos palabras Te amo, te amo, te amo, te invito a escribir en él En él Y este pobre corazón que también pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños y por siempre y para ti Acéptame a mí Como un humilde regalo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Gracias.